Bueno, pues hoy se ha comprobado que no nada más es un mal del mexicano cuando lo despiden de algún equipo del fútbol mexicano que habla después de pasada la fiesta. Hoy Albert Benayges ha hablado, ha hablado a un portal, a esos portales de rumores, de transferencias, y el exdirector de desarrollo deportivo de Las Chivas dice que lo corrieron a patadas gracias a las mujeres de Vergara, a las mujeres de Vergara, así como fue de contundente y que así como fue también tan valeroso para decir esas cosas, pues debería ser que mujeres, Angélica Fuentes, quién más, la directora de prensa, quién más, que diga los nombres, quien generaliza absuelve, cuándo van a entender, cuándo van a meterse en la cabeza que si van a hablar de alguien se tiene que decir ese alguien, si no es nada más declaraciones mentirosas. Albert Benayges se fue porque Albert Benayges no tenía que haber venido a Chivas, así de simple y sencillo. Fue un capricho, un capricho de un exdirectivo como Rafael Puente del Río, que trajo a este hombre con el objetivo de crear la supermáquina que fue el Barcelona, pero la supermáquina que fue el Barcelona era con Messi, con Xavi, con Iniesta, con muchos jugadores más, no era con las fuerzas básicas de Chivas que para que hubiera tenido resultados hubieran tenido que pasar años y años y más años. Las fuerzas básicas de Chivas no es el problema de Chivas, hoy lo acabamos de ver, era la Sub-21 que ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. Cuatro jugadores fundamentales, cuatro jugadores titulares, cuatro jugadores que hicieron realmente ver diferente el equipo y otros más que están ahí incrustados en otros escuadrones de la Liga de Ascenso y en algunas otras escuadras del fútbol mexicano. No, ese no es el problema. El Pere Chivas es otro, ya lo sabemos, es estructural, es otra cosa totalmente distinta. Hasta que Albert Benayges mejor se dedique a buscar chamba en España porque tiene una fama, una fama terrible, una fama terrible. Lo que Juan la Macía son historias de terror, de terror. Albert Benayges, como siempre, el poco valor de los corridos. Iniciamos TVC Deportes.